Hola Bienvenidos a Jans, al canal y a Dragon Ball Xenover 2 Project Revamp Que es Project Revamp Hoy vamos a explicaros que es el proyecto Revamp Y cual es este proyecto Y que tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 2 Obviamente esto se trata de... No es un mod, es un mega mod Que vamos a explicar poco a poco Además si este vídeo alcanza el número de likes suficientes Vamos a hacer... Bueno, voy a grabar un top mejores mods de Dragon Ball Xenoverse 2 Para que vosotros podáis descargar esos mods Y podáis jugar a vuestros Xenoverse 2 de PC Con los mejores mods que yo creo que hacen una experiencia de juego Muy diferente a la original Bienvenidos a Xenoverse 2 Y si queréis que continúe la serie con mods Tenéis que darle al botón de like todo el mundo Y me gustaría antes de empezar y explicar el Project Revamp Porque se vienen muchas novedades y muchas cosas Deciros dos cosas Una Esta noche estaremos jugando en Twitch a Dragon Ball Legends El juego de Dragon Ball Donde estamos haciendo ahora el Zenkaiji Tranks Ya sabéis que hemos abierto una lista de reproducción aquí en el canal Y estaremos en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Directos de Twitch Solo tenéis que seguirme Y esperar a que emita en directo por la noche Y empezaremos a jugar en Twitch Y dos Tenemos un canal de Dragon Ball Super Donde subimos teorías y cositas También lo tenéis en la descripción Canal de Dragon Ball Super DBZ Mark Tenéis que ir corriendo Seguirme Y bueno ya somos 1180 Y la verdad es que estáis disfrutando de los vídeos Por tanto es un placer grabar esos vídeos con todos ustedes Saiyans ¿Qué es Project Revamp? Pues bueno es un proyecto muy grande Que empieza por cambiar el colorido del juego y todo eso Pero el Project Revamp lo que hace es cambiar animaciones Cambiar gráficos Cambiar un montón de cosas del Xenoverse 2 Que hacen que vuestra experiencia realmente sea increíble Y en este vídeo vamos a dedicar este pequeño vídeo a Project Revamp Porque la verdad es que lo podéis descargar a través de XenoverseMods.com Tenéis que tener el juego obviamente en PC Lo podéis comprar a través de mi link de Instant Gaming que está en la descripción Y este proyecto hace el juego realmente épico ¿Queréis ver en qué consiste el Project Revamp? Pues vamos a ello Voy a enseñaroslo Por ejemplo Voy a seleccionar a... Veréis otros mods aquí en este proyecto Veréis otros mods No temáis Haré el pack de mods ¿Vale? Pero por ejemplo Tenemos a Gohan-san Los cambios, los gráficos han sido ligeramente modificados ¿Vale? No se nota mucho pero han sido los gráficos ligeramente modificados Con lo cual quedan muy bien en los personajes Yo que sé Voy a seleccionar a... Es que hay muchos Goku Black que estaría bien Trunks Super Saiyan 2 de Trunks Es que claro Voy a hacer esto en este Trunks Contra este Goku por ejemplo Tenemos más Gokus Tenemos este Goku Tenemos este Hay más Gokus Pero de momento Es que no tengo muchos personajes Vais a ver que cambia Cambia lo que viene siendo El movimiento del personaje Realmente es increíble Como esto Hace que la experiencia de juego Sea realmente mejor Aparte de que haya un cambio ligero gráfico Que realmente es increíble Vamos a pasar a lo que son las animaciones Miradlo ¿Lo veis no? ¿Habéis visto lo de la espada? Realmente brutal Vamos a hacer un par de combates Y si os gusta este Project Rebound Iremos Viendo personajes ¿Vale? Me gustaría ver A Goku Super Saiyan 4 Pero para ello Tenemos que completar la historia Me han dicho Que Goku Super Saiyan 4 Está muy Muy Guapo Dicen que el Project Rebound También cambia la Con las transformaciones Algunas animaciones No sé si me están engañando o no Así que vamos a probarlo ¿Vale? Vamos a recargar el Ki Perfecto Fuera Vamos a intentar transformarnos No Super Saiyan 2 aquí No lo No lo cambia Vale No lo cambia No lo cambia Vale Me está reventando Me está reventando Fuera Vale Vamos a intentar derrotar a este Goku Voy a hacer varios combates Vamos a probar varios personajes Aquí ¿Vale? Habéis visto a este Trunks Como mola ¿No? Mierda Le he dado Fuera Dejado ciego Lo reviento Con masencos y cosas Uy Es que la vengala solar Hace mucho Que buena Que buena se esquive Y que buena esa evasiva de Goku Que buena Este 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 mod Realmente es increíble Es increíble Habéis visto la escena ¿No? La animación Parece tontería ¿Vale? Parece tontería Pero realmente es brutal Encontrarse con algo así Vamos a probar por casualidad Yo que sé Este Goku Este Goku Este Goku Bueno Da igual a quien nos enfrentemos Es decir Realmente Luego probaremos a Vegetto Da igual a quien nos enfrentemos Sino que Voy a utilizar a este Black Da igual a quien nos enfrentemos Por el Por el mero hecho De que no vemos la animación Del contrario Del enemigo Pero realmente Me parece increíble Me parece increíble Las animaciones Me parecen brutales Vamos a ver cual es la que tiene Goku Y probaremos a Vegetto A ver la animación de Goku Vale la animación de Goku La animación de Goku No me ha gustado mucho Así que Omitimos 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 Vamos a Vegetto Vegetto tiene que tener Algo increíble Vegetto tiene que tener Algo increíble Yo lo sé Tú lo sabes Vamos a ver a A Vegetto Vegetto Sí que tiene que Hacer algo Seguro Te cambia toda la skin Del Dragon Ball Te suaviza Los gráficos Que realmente es increíble Y te lo deja Todo como mejor ¿No? Madre mía Y te quita Te quita El empecemos Que es algo Realmente increíble Vamos a cambiar Un momento Volver a seleccionar De personaje Vamos a probar Algo que quiero probar Yo también Es a Me 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 Hakugo Aika Vamos a probarlo Aquí mismo A ver que encontramos Con Meiji y Vegetta Estas cositas son Realmente increíbles Y yo recomiendo Que las Las testéis Las probéis Porque viene bastante bien Viene bastante bien Vamos a ver a este No Esta no cambia Esta no cambia Hay una de De Goku Que realmente es increíble Porque también cambian Las habilidades Claro No os lo puedo enseñar Tenéis a Gohan Del futuro Con el brazo Destrozado Vale Que es increíble Gohan Del futuro Con el brazo Destrozado Y yo creo Que voy a utilizar Este Gohan Y voy a Intentar Vale Luchar contra el Androide 17 Voy a intentar Claro es que no tengo No tengo Bueno Es que en el mapa En ruinas No tengo muchas cosas Para enseñaros ¿No? Dokkan Dokkan Mola mucho El seno Verdos Con mods Vale Eso Un buen like Ayudaría a traer Un pack de mods Realmente increíble Mirad a Gohan Mirad a Gohan Lo habéis visto ¿No? No todos los personajes Tienen el revamp Lo están Está en proceso El mod Hostia Sin brazo Gohan Sin brazo Sin brazo Sin brazo Fuera Voy a probar Yo que sé ¿Me he podido Tras en forma Supresión del futuro? ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Ay! Me ha roto la resistencia Qué buena Lo del brazo Está muy bien Son detalles Que hacen que el juego Sea realmente increíble Hay muchas cositas En el revamp ¿Vale? Que iremos comentando Más adelante Pero a mí me interesa Hacer un pack de mods Un pack de mods Para que Sepáis cuáles son Los mejores mods Vale Y os gusten Y podáis disfrutarlos ¡DRAGON BALL! DRAGON BALL ¿Vale? Fuera No me da No me da No me da No me da ¡Dokan! ¡Dokan! ¡No me das! Madre mía Hay muchas Las cositas Hay muchas cositas En este revamp Que os van A encantar Yo tampoco Es que tenga Todos los mods Por tanto No puedo enseñaroslo todo Pero en esto Consiste el revamp ¿Vale? Este mod pack Lo podéis encontrar En XenoverseMods.com Si me acuerdo Lo dejaré en la descripción Cambio total del juego Con lo cual Realmente es increíble Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis ver más mods Porque tengo cosas preparadas Increíbles Darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Os dejo el revamp En la descripción Y nos veremos Muy pronto Con Dragon Ball Xenoverse 2 Tengo muchos vídeos pendientes Así que ya sabéis Darle apoyo Darle cariño Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil